Hoy, precisamente con Bifan Pack, que son maravillosos y son fantásticos, y que van a hacer que hoy la chana, hasta la encina, se llene de música, que creo que es lo que tiene que hacer también la cultura, no solo ser una cultura de espacios y contenedores cerrados y limitados, sino que tiene que, y las administraciones, tenemos que contribuir para que la cultura esté en la calle. Pues eso es lo que hacemos, y precisamente esta programación pretende eso. Para el Festival de Música y Danza de Granada es un placer y un honor estar aquí. En la chana, en esta plaza, en fin, intentando contribuir con la música al, en fin, a hacer ciudad. Muchas disciplinas artísticas que van a contribuir a desarrollar mucho más Granada como una ciudad cultural y musical. Gracias.